Hola, buenas noches a todos y soy Frida, somos explorador de películas multimarca y nuestra empresa, el nombre se llama CELADA, hoy estamos en la tienda oficiales de TIPEO como pueden ver, este será perfectamente en vestido deportivos y ahora vamos a echar un vistazo juntos sobre más detalles Ok, de primero el faro LED, parece bastante elegante y en estilo deportivo y el modelo de ese carro es EOLINCENT Ok, si usted está interesado puede contactar con nosotros EOLINCENT, el TIPEO EOLINCENT destaca por su atractivo exterior con cuerdas sin marco y como eso, si, cuerdas sin marcos también el interior rojoso cuenta con una pantalla central de 14.6 pulgadas es eso, y vamos a entrar el interior, si, pantalla de 14.6 pulgadas, cientos ventilados y calefacción el amplio espacio con los asientos traseros, si, con muchos espacios es suficiente para su viajar familiar Ok, y ahora vamos a volver a la tercera de ese vehículo El trasero de ese vehículo es también chulo, ¿no? Y como buen sedán, pero tenemos suficientes espacios también Ok, en general es una carro perfecta Su rendimiento integral es notable y vale la pena considerarlo Si usted está interesado, puedes contactar con nosotros o enviarme su whatsapp o correo electrónico y nuestra colega del departamento de PENDA irá a ayudarle muy pronto Chao, hasta luego